Mira, uno que cobra millones, millones y millones es Leonardo DiCaprio y ahora lo están de alguna manera llamando o tildando de hipócrita o eco hipócrita. Todo porque decidió irse a unas vacaciones divinas en Sun Bites con su novia que se llama Camila Maroon a bordo de un mega super extra grande yate de 150 millones de dólares. Pero esta embarcación se estima que produce 238 mil kilogramos de dióxido de carbono por milla, que es la misma cantidad que emitiría un automóvil en un lapso de dos meses. Pues la verdad que sí es que estoy pensando que acaba de salir una película que se llama Don't Look Up de Netflix que habla específicamente de eso en donde sale Leonardo. Y se habla de todo esto de cuidar el medio ambiente, en esta nave que cuenta con helipuerto, varias habitaciones, una piscina, según el fabricante del yate, que tiene una capacidad para 50 tripulantes y llena con 523 litros, 523 mil litros de combustible para viajar aproximadamente 5 mil millas solamente, pues no tiene como sentido. No solo eso, que eso es de gasolina, pero si tú quieres utilizar agua dentro de eso, cuántos galones de agua necesitaría, que no lo sabemos, para poder llenar como la cisterna que tiene el barco y que pueda entonces, a menos que tenga eso que convierte el agua de mar en agua para poder utilizar, está un poco caro utilizar ese yate. Ajá, igual chicas, el problema acá es que DiCaprio es embajador climático de la ONU y es alguien que está súper involucrado con todo este tema. Siempre reflexionó acerca de esto en las redes sociales y nada, el cambio climático. Para él el cambio climático ha sido como muy importante, ha sido, lo vimos con Jeff Bezos también hablando de esto. Ajá, él dijo que era la peor amenaza para la especie humana, el cambio climático. Pero bueno, muchos artistas son así, muchos artistas son muy greenpeace, muy todo, paz, amor y el medio ambiente y después se montan en sus jets privados. Saludos.